Este fin de semana se ha vivido en la barriada de San Enrique la verbena y la romería. Durante la mañana del sábado comenzó la verbena con varios superhéroes que acompañaron a los niños en la fiesta infantil que tuvo actuaciones pintacaras y juegos en los que estuvieron presentes la concejal de la zona Eva Gil y el delegado de participación ciudadana Fernando Vega entre otros ediles. Ya por la noche actuó el grupo Alaymac y se desarrolló la elección de la reina y de la corte de honor infantil y juvenil de la feria de San Enrique que se celebrará a finales de julio. En lo que respecta a la jornada del domingo fue cuando se disfrutó de la romería de San Enrique. Numerosos vecinos de San Enrique acompañaron a la Virgen de Fátima en su romería un acto organizado por la hermandad de Nuestra Señora de Fátima con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. El alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Bois y la delegada de zona Eva Gil junto a otros ediles de la corporación participaron en los distintos actos programados en la romería. La romería se inició con el traslado del sin pecado desde la cañada real hasta la parroquia. Tras la misa rociera comenzó la romería en sí con el traslado de la Virgen hacia el área recreativa junto al río donde se cantó la salve rociera por el coro Ciudad de San Roque y se inició la convivencia vecinal. Hubo una actuación musical del grupo sanroqueño La Mala Hora y por la tarde se procedió a la vuelta de Nuestra Señora de Fátima a su iglesia.